La tarde de este viernes se llevó a cabo la inauguración del Festival Coahuila 2013 ante cientos de personas que se dieron cita en los terrenos de la feria para disfrutar el primer festival que se llevó en nuestra ciudad. Fue en punto de las 8.30 de la noche cuando el cielo se iluminó con juegos artificiales anunciándole a la ciudad que iniciaba la fiesta. En esta inauguración se hicieron presentes previos al show estelar la banda musical Saltillo Eres Tú y el grupo musical Arte Escénica. En punto de las 9.30 de la noche cuando arribó al escenario la actriz y cantante Mariana Cehwane para poner a bailar a su público y corear canciones como El Chico Que Me Quiera, La Malquerida, La Niña Buena, por mencionar algo. La Malquerida, La Niña Buena, por mencionar algo. En el lugar se contó con la presencia de la señora Berta Gutiérrez de Abramo, presidenta del DIF y también la licenciada Claudia Morales en representación del gobernador Rubén Morera Valdés. Con imágenes de Antonio Vega para RCG Espectáculos, Lalo Sánchez. Gracias por ver el video.